Nicaragua es el país de Centroamérica con la aprobación más baja de visas de turismo B1 y B2, según cifras de la Oficina de Asuntos Consulares. En el 2022 fueron aprobadas 16.029 visas B1 y B2 para nicaragüenses, una cifra relativamente baja en comparación a su país vecino Costa Rica, con 64.221 en el mismo periodo. Por otro lado, Nicaragua en general encabeza la lista de negación de visado tipo B en la región centroamericana con un 50.81%, seguido de El Salvador con un 45.46% y Honduras con un 30.47%. Estados Unidos ofrece más de 20 tipos de visa de no inmigrantes para personas que viajan a este país temporalmente. En el caso de las B1 y B2, es otorgada para negocios y turismo. De acuerdo con la ley estadounidense, hay muchos estándares bajo los cuales se pueden denegar una solicitud de visa, como el hecho de que un funcionario consular no tenga toda la información requerida para determinar si el solicitante es elegible para recibirla o porque el solicitante no califica para la categoría de visa para la cual solicitó. Otra razón para que la persona sea no elegible es por acciones actuales o pasadas de un solicitante, tales como drogas o actividades delictivas, por ejemplo. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, con un poco de más de 6 millones de habitantes, según el censo más reciente. Panamá, que es el país menos poblado, con 4.4 millones de habitantes que representan el 8.9% del total de la población del Istmo, está por encima de Managua en cuanto a la aprobación de visado. En el año 2022, los ciudadanos panameños recibieron 18.288 aprobaciones de visado B1 y B2, mientras que Nicaragua 16.029. Pero aunque las aprobaciones de visado de turismo para nicaragüenses sean bajas en relación al resto de países de Centroamérica, los expertos en temas migratorios dicen que hay una ventaja, como por ejemplo la opción de aplicar a un parol humanitario. Desde que entró en vigencia el parol humanitario hasta marzo, unos 7.500 nicaragüenses han entrado a Estados Unidos, según cifras obtenidas por la Voz de América. Para Noticias 12, Luisa Centeno.